Un proyecto, una dotación que hasta el día de hoy carecíamos de él. Se trata, como ya ha presentado Doña María de la O, de la dotación de 5 desfibriladores para las instalaciones deportivas del municipio. Cuatro en los distintos campos de fútbol y uno en el pabellón municipal. Estos desfibriladores serán utilizados por profesionales no sanitarios, pero sí formados para ello y que se podrán beneficiar todos aquellos deportistas de forma profesional o aficionados que compiten y practican el deporte en nuestro municipio. Estamos hablando de alrededor de 1.500 personas al día, unas 45.000 al mes. Granadilla de Agona se convierte de esta forma y a partir de hoy en una referencia en Canarias en la prestación de este servicio. Nos convertimos en la mejor red asistencial en este campo. Canarias tiene alrededor de 23 desfibriladores, 2 y 3 respectivamente en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y como digo a partir de hoy Granadilla tendrá 5. Hacer insistencia en la importancia de este servicio. Decir que como dije somos casi de 45.000 los posibles beneficiarios de los desfibriladores que aunque entendemos y queremos que no tengamos que utilizarlo o al menos hacerlo lo menos posible, en caso de que ocurra una emergencia estaremos preparados. Para así alargar la vida de cualquier posible usuario que tenga una parada cardiorrespiratoria y poder alargarle, como digo, la vida hasta que llegue el personal sanitario competente. De estas 26 personas tenemos personal propio municipal del pabellón, de la propia Consejalía de Salud y también representantes de Protección Civil, de la Policía Local, de los Bomberos Voluntarios, de los Corpsmeados, de Cruz Roja y de los Socorreros. Una parte de mi vida está dedicada a la sanidad, coincide también con mi jefa y consejera de saludada, que es el CSO no, porque estamos en política y somos profesionales de la sanidad, actos como estos a nosotros nos llenas de satisfacción. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer dos reflexiones. En primer lugar, en España se nos mueren 50.000 ciudadanos de muerte subida al año. En España, igual que en Europa, los primeros que se acercan a atender una urgencia en el 98% son ciudadanos normales, no son sanitarios. Quiere decir que todo lo que hagamos con los ciudadanos normales, para que sepan lo que no tienen que hacer y después lo que tienen que hacer, va a salvar muchas vidas. Esto es un punto imprescindible, definitivo, que ha hecho cambiar radicalmente la sanidad en España, y en Canarias en particular, que tenemos una de las menores sanidades en España por encima de la media europea, y nos tenemos que sentir orgullosos de ser así, independientemente de que haya dificultades en otros sitios. Esto nace, hace 25 años y un poco más, un profesor americano traumatólogo iba con su mujer y sus tres hijos por un desierto de Arizona, y se dio un golpe en el coche. Y vio, se le murió su mujer, un hijo y dos lesiones graves, a él no le pasó nada. Y vio que siendo cataracto de traumatología no podía hacer casi nada, porque no estaba previsto lo que ellos crearon después, que son un práctico que se llama ATLS, ABC. Él dice que lo que uno tiene que hacer siendo médico no cuando hay un accidentado. Producto de esa preocupación, nace a partir de ahí lo que se llama el paramédico. El parasanitario, que es un señor, como los que están sentados aquí, en el caso nuestro, que somos sanitarios, no tiene ningún mérito, aunque ustedes nos doy yo, que tiene que saber como ciudadano lo rudimentario para que la hija del traumatólogo se le murió, la mujer, y se quede otra vez. De ahí nace, en esos 20 y más de 26 años casi que pasa ahora, se ha creado todo lo que está ocurriendo ahora. Decía Antonio Alarcó que en España se producen 50.000 muertes al año por paradas cardiorrespiratorias. Aquí en Canarias son 5.000 muertes por parada cardiorrespiratoria. Y lo triste es que menos de la mitad llega a un centro sanitario. El 25% llega a un área de cuidados intensivos y solamente sobrevive el 10% de esas 5.000 personas que en Canarias tienen una parada cardiorrespiratoria. Decía que yo creo que es importante lo que estamos haciendo en Canarias, en las distintas instituciones. El año pasado, en el año 2008, desde la Consejería de Sanidad, en el mes de octubre se hizo por primera vez la primera semana de la parada cardiorrespiratoria en Canarias. ¿Para qué? Para impulsar no solamente un proyecto europeo, un proyecto Interreg 3 que estábamos llevando a cabo el año pasado, que nos permitió poner 34 desfibriladores inautomáticos en diferentes puntos de Canarias de máxima afluencia. Que yo recuerdo en el puerto, en la terminal de pasajeros de Santa Cruz de Telerife. En Santa Cruz de Telerife también en el intercambiador de Guagua, porque en ese intercambiador pasan miles y miles de personas cada día. Y por lo tanto, el objetivo era poner los desfibriladores inautomáticos, los primeros en Canarias, en lugares de máxima afluencia de público. Se han puesto también en centros deportivos, en campos de fútbol, en polideportivos, en centros educativos. Es decir, objetivo número uno, colocarlos en centros de gran afluencia de público. Porque decía muy bien el vídeo, nadie se salva de tener una parada cardiorrespiratoria. No es cuestión de peso, no es cuestión de edad. Y por lo tanto, me parece una magnífica iniciativa ponerlo en centros deportivos. No solamente para intentar salvar la vida de deportistas que tienen riesgo de sufrir esas paradas cardiorrespiratorias, sino también del público en general, de la máxima afluencia. Todos esos aficionados que van a ver los diferentes partidos de fútbol y que pueden, con la misión del momento, sufrir una parada cardiorrespiratoria. Y creo que es importante no solamente el equipamiento, que lo es, ese desfibrilador. Como decía Antonio, nuestros hospitales públicos lo tienen en cada planta. Nuestras ambulancias en toda Canarias tienen desfibriladores y han salvado ya unas cuantas vidas después de una parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, creo que no solamente es importante el equipamiento, sino algo muy importante. Es esa formación en técnicas de resucitación básica que todos ustedes, los agentes sociales, han recibido. Los bomberos, los policías locales, protección civil. Ustedes han recibido una formación que puede salvar muchas vidas. Esas maniobras de resucitación cardiopulmonar, ese masaje cardíaco, esa respiración boca a boca, ese saber poner un desfibrilador en el momento adecuado. Como decía Antonio, saber lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Saber inmediatamente llamar al 112 para de manera simultánea empezar con las técnicas de resucitación básica. Eso nos va a ayudar a que muchos canarios, muchos de esos 5.000 que cada año sufren una parada cardiorrespiratoria, tengan una esperanza. Tengan la esperanza de salvar su vida y también tengan la esperanza de no quedar con secuelas permanentes. Porque las paradas cardiorrespiratorias son la principal causa de secuelas permanentes, de patología que quedan esas personas con discapacidad en situación de dependencia.